Así empezó el cuento. Me lo pasaba cocinando para los amigos y para él. Hay otra cosa para comer. Me humillaba. Nosotros íbamos todos los martes a comer y ella nos preparaba algo. El amargo sabor del adiós. ¿Qué es el motaguan taparla? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estás controlando? Que la habitó por dentro. ¡Dejala! ¡Dejala! Él se casó conmigo y sigue con él. ¿Y qué vas a hacer para que yo no sepas con él? Estaba de pie en aquel último adiós. Y así fue como dejó morir. Dani nos dijo que no va a venir. Hasta desaparecer. Mujeres asesinas. Último capítulo de la tercera temporada en Día Especial. Este lunes a las 23.30 por Canal 13.